El día de hoy amigos acompáñenme a preparar unas papas al ajillo Miren nada más qué delicia, ¿a poco no se les antojaron? Yo voy a preparar dos libras de papas, estoy usando papa cambray pero puedes usar también la papa de tamaño regular Aquí las tengo ya bien lavadas en una olla, las voy a cubrir con suficiente agua También les voy a agregar una cucharada de sal y las voy a poner a cocer por 15 minutos Ya que ha pasado ese tiempo, revisamos las papas, les vamos a meter un cuchillo y tiene que entrar y salir bien fácil Las papas deben de estar suavecitas pero no sobrecocidas para que no se desbaraten Así que estas ya están listas, las voy a sacar del agua caliente y las voy a dejar que se enfríen un poquito Ahora voy a picar finamente 8 ajos de un tamaño mediano También voy a cortar media cebolla blanca en cuadritos medianos Y las reservamos Ahora si las papas ya están un poco más frías, yo las voy a estar cortando por la mitad Porque quiero que agarren más el saborcito de los ingredientes que le voy a poner Si tú estás usando la papa de tamaño regular, puedes cortarla en unos 4 a 6 pedazos Dependiendo el tamaño de la papa que estés usando Ahora por otro lado vamos a poner a calentar una cazuela a fuego medio Y vamos a poner a derretir 3 cucharadas de mantequilla Ya cuando se haya derretido un poco vamos a agregarle los ajos picados También la cebolla Revolvemos un poquito Como a mí me gusta mucho la comida picante, le voy a agregar una cucharada de chile quebrado Pero este es opcional, pero sí le da un sabor buenísimo a las papas También le voy a agregar una cucharada de paprika Y media cucharada de pimienta negra molida Vamos a revolver estos ingredientes muy bien Y vamos a guisarlos por unos 4 a 5 minutos Y ya cuando la cebolla esté transparente y esté comenzando a dorarse Vamos a agregar las papas partidas por la mitad Revuelve para que las papas se cubran bien con la mantequilla Y ahora les vamos a estar agregando el jugo de un limón Aquí yo probé una papa y se me hizo desabrida Así que les voy a agregar media cucharadita más de sal Revolvemos todo muy muy bien Y ya por último le vamos a agregar un poquito de cilantro fresco picado Y ya de aquí nada más hay que dejar que las papas se vayan dorando con la mantequilla Y después de unos minutos te van a quedar algo más o menos así Y mira nada más que delicia de papas Huelen bien rico y así como se ven saben Están buenísimas así que ojalá que se animen a probarlas Porque les aseguro que estas papas al ajillo les van a encantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!